¿El señor Muñoz estaba involucrado realmente en estos audios en el que se le involucran? ¿Qué sabe lo del Teniente Ojeda? ¿Lo ocultó? ¿No lo ocultó? ¿Lo mandaron a ocultarlo? No sé, dime tú que estás ahí, que eres chileno. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú olfateas? ¿O qué es lo que tú conoces? Sí. Bueno, a ver, aquí es difícil saber, saber la verdad, la verdad verdadera, porque aquí en Chile se oculta mucho la verdad y se habla con palabras eufemísticas muchas veces, una mala costumbre, es la hipocresía, la típica hipocresía. Bueno, quiero que sabemos, a ver, Sergio Muñoz, ¿de qué se le acusa? Se le acusa no de crímenes relacionados con el crimen organizado. ¿Qué es lo que tú conoces? ¿Qué es lo que tú conoces? ¿Qué es lo que tú conoces?